¿Y de estas nuevas organizaciones que van surgiendo con diferentes tipos de códigos que a veces uno no entiende? Es el problema, pero el gobierno lo permite porque el mismo gobierno les da un poco de poder para que ellos crezcan. ¿Tú consideras, porque esta pregunta me la han hecho muchas veces a mí, pero yo se la hago a ti, ¿crees que el gobierno pueda acabar con, o si quisiera, pudiera acabar con el crimen organizado? No, nunca se va a acabar eso, porque el crimen organizado está en el gobierno realmente. Tienen que acabar con el gobierno para que se acabe el crimen organizado. Son los que andan vendiendo las plazas. Entonces, esa es la respuesta, personas, gente que nos ve, que me la preguntan muy seguido. Gafes, si el gobierno pudiera, quisiera, pudiera. Primero tienen que acabar con el gobierno para que se acabe el crimen organizado. Entonces, es algo que nunca lo van a ver. Porque bien lo mencionaste, a partir del gobierno del presidente Fox, se empezaron con la venta a lo tonto de las diferentes plazas. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron poder a gente que no había donde ver nada. Darle poder a un cabrón que no tiene valores es peligrosísimo. ¿Y a quién apoyó Fox en ese momento? A los Zetas. Ahí fue donde los Zetas, puta madre, me agarraron poder encabronado. Y fue cuando el sexenio que me secuestraron también. Cuando surge la ruptura del brazo armado como tal, del cártel de los Zetas con... Con el Golfo. Con el Golfo. ¿Crees que la detención de José del Cárdenas Guillén cambió? Sí, porque te voy a decir también una cosa. Por ejemplo, ahorita en Reynosa, Tamaulipas, que controla el cártel del Golfo. Ahí está bien tranquilo, toda la gente que va para la frontera, se va por Reynosa. No volaré, está bien quebrón. Porque sigue fracción de los Zetas. Yo siento que hay dos puntos importantes en la historia de México, hablando del tema de delincuencia organizada, que cambiaron como tal al país. Siento que la detención de Ocial Cárdenas Guillén y la muerte de Nacho Coronel... Chuta madre, cambió muchísimo. Cambió muchísimo el país. Nacho Coronel tenía controladísimo aquí. Era un señor que mi respeto... ¿Hubo traición hacia Nacho Coronel? Sí, yo creo que sí. Te comento esto porque dentro de las Fuerzas Armadas siempre existe ese borregazo de que cuando el río suena es porque bastante agua lleva. Se dice que en el momento en el que fue la muerte de Nacho Coronel, salió Felipe Calderón y el secretario Galván salieron de la casa donde estaba Nacho Coronel porque antes de hablaron con él, cuando ya estaba sitiado. Pero se dice que hablaron primero con él y después salieron y fue cuando se dio la luz verde para que entrara Fuerzas Especiales a matar a Nacho Coronel. Siempre va a pasar eso, sí, y sí lo creo porque lo mismo pasó con el H2 en Tepic. Ya ves que según esto se ve que le tiran en un helicóptero y todo eso. Una semana antes, Veitia ya había levantado a toda su gente, ya les había robado todo lo que tenían. Ya les había quitado todo y eso lo hacen como para que, pantalla. Pero lo bajan en esa casa, le dan la pistola y le dicen, córrele, veía todo lo demás montado pues. Pero ya una semana antes ya los habían levantado todos para quitarles todo lo que tenían. ¿Qué es lo que te digo? El gobierno. Manipula la información. Siempre. Hubo una parte en la que hubo un momento donde muere Beltrán Leiva, el Barbas, que los marinos llegan y operan. Hacen una operación y dan de baja. Pero también dentro de esta operación murió un maestro Melquiseden, Angulo Córdoba. ¿Crees que filtraron la información con toda la intención del nombre del maestro que había perecido? Porque una semana después llega un comando armado y aniquila a toda la familia del maestro. Claro, claro, siempre van a manipular eso. O sea, el gobierno. ¿Con qué intención crees que filtraron esta información? De dejar en mal, porque salió el presidente Calderón en ese momento. Y dio una, pues una plática que así es como operan los elementos del crimen organizado que no tienen. Pero bien lo acabas de decir, la verdadera delincuencia está en el gobierno. Y creo que utilizaron una, o filtraron esta información para que actuaran. Y también tener la aprobación del público. Es decir, por eso estamos trabajando. Yo creo que el peor sexenio que ha tenido México fue Calderón. ¿Por qué? Porque la violencia por un cabrón que realmente no, manipuló todo, o sea, manipuló todo, todo tipo de información. Manipuló todo tipo de gobierno, manipuló todo tipo de sociedad. ¿Para qué? Para su beneficio nomás. Porque para el beneficio de la gente no fue nada. ¿Pero fue con apoyo de los Guzmanos? No, 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 no te puedo contestar a eso si fue apoyo de los Guzmanos, no. Pero, pero Calderón fue para mí de los peores sexenios. Que a lo mejor le sirvió a un cartel, a lo mejor sí todo eso. Pero afectó a muchísima gente. ¿Por qué? Por un beneficio para él mismo nada más. Muchas personas que nos ven son gente que le gusta el contenido militar. Otras llegan porque se les va a hacer interesante el video. Pero casi la gran mayoría piensa que por ser militar yo alabo el gobierno de Calderón. Porque si le preguntas a la gran mayoría de militares dicen, es el mejor gobierno. O son los mejores que hemos tenido. Y se actuaba y había huevos. Yo no lo veo de esa forma. ¿Cuál huevos? ¿Dejar un corredero de gente? ¿Llevarse gente inocente? ¿Cuánta gente mataron a retenes? Exactamente. A mí se me tocó vivir eso. Y eso no sale en la tele. No sale en las noticias porque tenían manipulado hasta la información de noticias. Lo vemos desgraciadamente un ejemplo en Monterrey. Con los jóvenes estudiantes que perecieron. Ah, del TEC. Del TEC de Monterrey, exactamente. Se manipuló la información. Soy militar. Exmilitar. Porque no existe el término exmilitar. Y es algo que me avergüenza como militar que se haya manipulado esa información. Creo que debieron de haber pagado a los que tenían que pagar. Y no haber dejado en mal a dos estudiantes que nada tenían que ver con una cagazón que hicieron. Entonces, que pague las consecuencias. ¿Quién las tiene que pagar? Sí, pero ellos la cagaban y no la limpiaban. Y eso es lo malo. Simplemente tenía que limpiar la otra o algún inocente para poder que ellos quedaran bien. Por eso, para mí en lo personal, el sexenio de Calderón no fue el mejor. No, yo siempre he dicho, para mí es el peor. Hay militares que lo alaban porque es el único sexenio que les ha aumentado dignamente, entre comillas, el sueldo al militar. Pero no lo podías tener con un sueldo de 6 mil pesos mensuales cuando sabías toda la guerra que se avecinaba en contra de los Zetas. Ya huevo. ¿Por qué? Porque vimos que a raíz de un mal sueldo, pues el militar... ¿Se fueron a los Zetas? Así es. Sí, yo me acuerdo que ponían, tú militar, que de madre, ya no comas sopa marichón, vente enterrarlo por la Zeta y era un deserte. Sí, se puso mucho de moda eso de la sopa marichón, ¿no? Me tocó ver las mantas y no volarían ahí por reforma en el Soriano. ¿Y cuál era la forma en la que tú reclutabas? Elementos de... Gente conocida, gente cercana, gente de familiares conocidos y todo eso. Yo era muy especial para mi gente. Me habías comentado que tuviste un gafe dentro de... Sí. ¿Cómo estuvo esa situación? ¿Tú lo contactaste, él te contactó? No, él me contacta. Es cabrón muy entrenado, es muy... Mis respetos, ¿eh? Como cabrones de seguridad y todo eso. Hay un podcast con Gus Gris, donde sale también el hueropato. Él también era de los... del niño de seguridad mío, que él también era militar a su lado. ¿Ah, sí? Ahí con Gus Gris, el hueropato le pones y te sale y un cabrón muy bueno también. ¿Y esos elementos que han sido militares? ¿Qué prefieres tú, un militar o alguien nativo de Sinaloa? Eso es, bueno, uno de los militares que yo traía era de Veracruz, porque casi todos los que son gafe y esos vienen de por allá, ¿no? De Veracruz, de Oaxaca, de... Pues vienen de todas partes, yo soy de Guadalajara. Sí, estoy de Guadalajara. Pero más bien, ¿para qué lado, pues? Entonces, pues se te hacen leales cuando tú eres leal con ellos, yo creo, ¿no? Por eso, ¿qué fue lo que pasó contigo con el ejército? Viste que no son leales a uno. ¿Qué haces? No, pues no mames. La gente quiere lealtad, yo creo. Creo que eso es un gran error, fíjate, Camilo. Yo entro con una idea a las Fuerzas Armadas y te vas dando cuenta que no es como lo pintan. Lo que pintan, exactamente. Pero terminas quedándote porque justamente me preguntan... Por la zona de confort, a lo mejor, por estar en una zona de confort, ¿no? No tanto así, yo en lo personal, hay muchos que sí, no te voy a decir que no, hay muchos que sí, pero me preguntaban hace unos días qué es lo mejor que te llevas de las Fuerzas Armadas. Yo en lo personal puedo decir la camaradería, porque ahí conocí verdaderos amigos y gente que quiero y estimo hasta la fecha muchísimo y le agradezco porque me han formado por lo que soy. Pero, sinceramente, hay elementos que tú les das la lealtad a un soldado, a un cabo, a un sargento, pero te das cuenta que ya de teniente para arriba es muy difícil tú decir a ese teniente yo le doy mi lealtad. Porque ellos te ven como piezas. Y realmente cuando llega un buen teniente es el que dices, a la madre, este güey se ve que es banda con la banda y tratas de cuidarlo, que nada le pase porque dices, pocos como él. Pero ya de capitán para arriba... Ese punto es lo que me pasó con mi gente, la gente que estuvo conmigo, que le importó madre y se quedó conmigo al 100, porque yo era igual. Ellos se dieron cuenta que yo me preocupaba por ellos. Ellos se dieron cuenta que me preocupaba tanto por su hijo, como por qué, porque yo le he dicho a mi esposa, no pienses en ti nada más. Si la gente que está conmigo y cree en mí, yo la tengo que proteger y cuidar. Y pienso tanto como en ellos como en su familia, no nada más en mí. Si yo pensara en mí nada más, dejara de pensar en ellos. Y si ellos creen en mí, jamás los voy a defraudar. Porque ya es que estén contigo y entonces al ver esa lealtad, al ver cómo era yo, la gente se te hace leal y se queda contigo sin importar de lo que pase. Yo creo que fue uno de los factores más importantes que tuve o pasó para que yo decidiera dejar las fuerzas armadas. Si yo hubiera tratado mal a mi gente, ellos mismos te ponen, ellos mismos te chingan. ¿Qué hubieras hecho tú, Camilo, que escuchas que un comandante muy cabrón te diga o le diga a uno de tus comandantes? Pues es que los hubieras dejado morir. Mi general secretario sabe que en ese tipo de operaciones hay muertes. Te voy a decir una cosa. Eso me pasó con Damaso, cuando agarran a gente mía, porque yo estaba pagando la nómina y él dice, no, que ahora ya la entró a pagar yo y no la pagó. Me agarran a mi gente. Voy con él y le digo, ¿sabe qué voy a decir que agarraron a mi gente? Déjalos. Ellos son indispensables, búscate más. Fue uno de los primeros problemas que empecé a tener con él, que le digo, ¿cómo? Entonces yo al rato también voy a valer el madre, si te das cuenta. O sea, a mí mi gente vale. Entonces yo no valgo también, también voy a ser indispensable. Ahí fue donde prendió el primer foco. Esa alerta, ¿no? Sí. Pasó lo mismo conmigo, Camilo. En ese momento dije, ¿entonces dónde estoy trabajando? ¿O estoy en el ejército o estoy en el crimen organizado? ¿Qué diferencia hay si soy una pieza reemplazable? Exactamente. Si no me... También detrás de mí tengo familia, tengo hijos, mamá, papá, demás. ¿Soy una pieza reemplazable? ¿O por qué voy a morir? ¿Para ser un número más en la estadística? ¿Para tener una forma, un paro para decir por eso estamos actuando? Es por eso uno de los focos rojos en los que yo dije, no, eso es lo que yo pienso. No es que sea desleal hacia las Fuerzas Armadas. No, simplemente que las Fuerzas Armadas fueron desleal contigo. Y ahí es cuando muchas personas optan por tomar un mal camino. Yo lo tomé ser escolta, ahorita youtuber, pero con mi conocimiento lo pude haber vendido al mejor postor. Que no lo haya hecho, fue muy diferente. Pero sabes que estás haciendo las cosas. Es lo que te digo. Te dejó aprendizaje eso. Tuviste que caer ahí para aprender lo que sabes ahorita. Igual yo tuve que caer para aprender lo que sé ahorita. Y todo esto que lo estás transmitiendo es porque, a ver, tenías que haber pasado por eso para transmitirlo y que la gente se diera cuenta de la realidad. Igual yo. Son misiones, no Dios. Dios no señala a quien sea para que sea algo. Estamos privilegiados. Yo llegué a escuchar dentro de las Fuerzas Armadas y a ver, me gustaría escuchar tu opinión acerca del fantasma. De los... Sí, 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 de los 15 gafes que eran, eran 15, 15... Era el grupo que habían hecho de 15 quebrones. Que cuando... Hay un corrido que se llama El Abecedario. Que es cuando caen en un rancho donde está el mayo y todo eso. Conformada de 15. ¿Qué fue lo que pasó? Que estuvieron a punto de errar el Chapo una vez. Y el Chapo los contrata, que era Bravo, el fantasma... Varios, pues... Conozco a varios, conocí a varios de ellos. Yo escuché una historia del fantasma. Y... Yo estaba reclutísima. Cuando escucho esta historia del fantasma, se dice que él había sido un miembro muy importante del... Pues de Fuerzas Especiales. Sí, que era de sus 15, que te digo. Y supuestamente alguien le hizo algo de su familia. Así como escuché yo esta historia, algo le hicieron a la esposa del fantasma. Y que cuando él le pide apoyo al gobierno para actuar, no se lo dieron. Y él... El que dicen... Así fue la historia como yo la escuché. Que Chapo Guzmán estaba escuchando, o supo sobre esa historia del fantasma. Y lo ayudó. Yo te ayudo. Sí, exactamente. Ayudó a todos. O sea, es lo que te digo. El Chapo Guzmán ayudó a gente que... Por eso lo ven como un ídolo. Y quizá mucha gente... Porque muchos son jóvenes todavía, Camilo. Los que nos ven. Y no se ponen a ver el pasado. Y quizá ni siquiera en este momento se ven quién era el fantasma. Ya les entra esta curiosidad. Y van a empezar. El fantasma. Y el correo del fantasma. Y sepan de sobre ese personaje que... Intimidó en su momento también. Sí, cómo no. ¿Llegaste a conocerlo? A él no, pero conozco... Conocí a varios de ese grupo. Pero pues, como eran 15, o sea, me hablaban muy bien de él. ¿Tú por qué ya no te tocó conocer a fantasma? Porque en ese entonces, pues ya lo habían matado cuando yo... Yo estaba en México, pues operando en México. Cuando yo llego a Sinaloa, ya lo habían matado. Ese fue el motivo por el cual ya... Sí, que no lo conocí.